La Diócesis Hermanos y hermanas, hace cuatro años tuvo lugar en nuestra diócesis un evento histórico. Nuestro obispo, Thomas Wensky, convocó el primer sínodo diosesano. Más de mil personas de toda la Florida Central se congregaron para orar, estudiar y reflexionar acerca de la situación y de los retos que enfrenta nuestra iglesia. Durante el proceso del sínodo, el obispo nos invitó a soñar con nuestro futuro y a establecer un plan de acción para los próximos años. Con la guía del Espíritu Santo, el sínodo identificó nueve proyectos que van a beneficiar al Pueblo de Dios y a las parroquias de nuestra diócesis. Aquí en San Agustín, todos estamos invitados a participar y a desempeñar un papel importante en la realización de esta visión. A través de la campaña Vivos en Cristo, tenemos la oportunidad de ayudar a resolver las necesidades de nuestra gran familia diosesana, al tiempo que podemos responder a las crecientes necesidades de nuestra propia parroquia. Nuestra parroquia comenzó hace 40 años con unas cuantas familias. Hoy contamos con una comunidad fuerte, diversa y multicultural, unida en el amor de Dios. Además, somos privilegiados al tener como patrón a San Agustín, quien con su vida y sus obras nos enseña cómo seguir a Jesús. Tenemos mucho que agradecer y celebrar. Nuestra misión como miembros de la iglesia es aprovechar toda oportunidad para promover y construir el reino de Dios en la tierra. Por eso, el Señor nos llama ahora a crecer, a guiar y a compartir nuestra fe, de forma que podamos responder a las necesidades más críticas de nuestra parroquia. Este es el propósito de la campaña Vivos en Cristo. Y las metas que esta campaña nos va a ayudar a alcanzar son las siguientes. Renovar el salón social. Mejorar y hacer las instalaciones de la parroquia más seguras y accesibles. Ampliar el área de estacionamiento y mejorar el tráfico de vehículos. Actualizar nuestros equipos de oficina. Nuestro salón social es utilizado continuamente para albergar una gran variedad de ministerios y actividades que nos ayudan a crecer en nuestra relación con Cristo y con nuestros hermanos y hermanas. Después de 25 años de servicio, el edificio ha comenzado a mostrar signos de deterioro y desgaste. Una remodelación integral de los espacios de reunión, al igual que de la cocina, es indispensable para poder satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Además, es necesario asegurar y mejorar las áreas de acceso a los distintos edificios e instalaciones de nuestra parroquia. Con la actualización de los equipos de oficina y del sistema audiovisual, haremos más fuertes nuestros ministerios y podremos guiar más personas a una nueva experiencia de vida en Cristo. Convertir nuestra parroquia en un lugar acogedor y seguro para todas nuestras familias nos va a permitir comunicar mejor nuestro deseo de compartir el amor infinito de Dios con todos. Por eso, se planea ampliar la zona de estacionamiento y mejorar el tráfico de vehículos en nuestros terrenos. La meta de nuestra campaña Vivos en Cristo es de 1.1 millones de dólares. Si tenemos la bendición de reunir esta cantidad, la mayoría de los fondos recaudados se van a destinar a financiar las necesidades de nuestra parroquia. Una porción del dinero recaudado ayudará a financiar los nuevos proyectos que surgieron de nuestro sínodo diosesano. No podemos temerle a las necesidades presentes ni a los desafíos futuros que enfrenta nuestra comunidad. Si compartimos con amor nuestros dones, podremos llevar a cabo todos los proyectos que nuestra parroquia necesita para crecer y prosperar. A la vez, tendremos la oportunidad de consolidarnos como una comunidad hecha de piedras vivas. Ahora, los invito a que escuchen el mensaje de nuestro obispo Thomas Wensky, quien desea compartir con nosotros su visión de la campaña Vivos en Cristo.